Los dolores de cabeza son una molestia común con poco diagnóstico y mucho autotratamiento. Este suele afectar alrededor del 73% de la población masculina y a un 92% de la femenina. Y la edad de presentación, o sea de mayor pico de prevalencia es cuando el paciente tiene de 30 a 39 años de edad. Que puede ser hemigraniano, de severa intensidad, pulsátil, que se puede acompañar de fotofobia, sonofobia, náuseas o vómitos. Y que también el paciente puede presentar lo que es empeoramiento del dolor de cabeza con la actividad física. ¿Cuáles factores de riesgo podrían desencadenar este episodio? Entre los principales se encuentran los psicológicos, como el estrés, la ansiedad y la depresión, hormonales en periodos premenstruales y menstruales o durante la ovulación, los alimentos generados por ingesta de alcohol, quesos, ayuno, comidas ricas en nitrito, factores ambientales como estímulos visuales, olores, cambios atmosféricos, altitud elevada y sueño por exceso o falta del mismo. El consumo de alcohol, los vinos rojos pueden desencadenarla, comer fuera de horario, el paciente migrañoso debe tener una rutina de alimentación y sobre todo así como factor desencadenante, el estrés y la ansiedad son los más predominantes. Se estima que la mitad de las personas que sufren de esta dolencia se tratan ellas mismas, sin embargo estudios han comprobado que la automedicación podría incluso empeorar y aumentar la cantidad de dolores de cabeza. Hay muchísimos preventivos, hay una lista bien amplia, algunos pacientes califican para unos preventivos y otros no, y sobre todo la terapia de hacer ejercicio, la relajación. Si usted padece de dolores de cabeza con regularidad debe de acudir a un médico especialista ya que su riesgo de desarrollar enfermedades como depresión o ansiedad podrían aumentar. En tu salud, Yamil Kanan.